Bendito sea el nombre de Jesús Este es el Salmo 61 Mírame, Señor, que atiende a mi oración Desde donde estoy, a ti calmaré Cuando desmaye el corazón A nunca llévame Es más alta que yo Es más alta que yo Porque tú has sido el orgullo para mí Y todo el poder contra el enemigo Cuando desmaye el corazón A nunca llévame Es más alta que yo Es más alta que yo Mírame, Señor, que atiende a mi oración 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 Mírame, Señor, que atiende a mi oración